A trece días de recordar los 69 años del fatal bombardeo de las ciudades japonesas, evocamos una aseveración que realizara Gunther Stern Anders en su libro La amenaza atómica. Cuando veo el horror sin fondo de lo que los hombres pueden hacer a otros hombres, tengo vergüenza de ser un hombre, valdría más ser una piedra. Al respecto, el filósofo francés Jean-Pierre Dupoy reflexiona, Anders encontró en Hiroshima los acentos de lo que algunas conciencias morales dicen de los campos de la muerte, bajo la fuerza de esa vergüenza que obliga a bajar los ojos frente a las víctimas, no porque nos sintamos culpables, sino porque no se soporta pertenecer a la misma especie de los verdugos. En rigor, es una ética moral que equivale al rechazo de lo inaceptable. Comenzamos Sincronía. Acompáñanos. Hola, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hoy tenemos muchas, bueno, varias secciones muy interesantes. Después de la introducción de Raúl bastante fuerte, donde nos dice que es preferible ser piedra a ser miembro de la especie humana, pues bueno, esperemos que balancemos esta aseveración con los logros que ha tenido el hombre, la mujer, el ser humano a lo largo de la historia, y que es lo que no ha permitido que no nos suicidemos en masa. Entonces, pues bueno, para eso está Vicente Aldrete con cine, Angélica Santana con libros, hablaremos de Simón Bay en nuestra mesa política, y pues bueno, comenzamos en primer lugar con un libro espléndido que nos va a comentar Angélica Santana, que es de Erasmo de Rotterdam, Elogio de la locura. Buenas noches, Angie. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches, Marta. Muchas gracias. No, gracias a ti. Adelante. Muchas gracias, pues me da mucho gusto tener la oportunidad de charlar con todos aquellos que nos hacen favor de escucharnos sobre este texto maravilloso, Elogio de la locura de Erasmo de Rotterdam. Y bueno, me identifico mucho con lo que encuentro en las palabras de un Erasmo de Rotterdam que escribe este texto en, bueno, tiene la idea en 1509, en 1511 sale la primera versión en latín. Y bueno, como muchas personas yo no sufro de locura, sino la disfruto todo el tiempo. Entonces, Erasmo de Rotterdam empieza, bueno, este texto es maravilloso porque tiene un protagonista pues impredecible y tan extravagante como es la locura. Es la locura quien habla en esta obra y empieza hablando en una especie de expiación de culpas diciendo que no es necia la locura. Y hablando de todas las bondades que tiene la locura en la naturaleza, en las ciencias, en las artes, habla de todo lo aburrido que sería la vida, digamos, si la locura no le diera esa pimienta a todas las situaciones de la vida, sino le añadiera esa cualidad a todas las experiencias de la vida. Entonces, empieza hablando, se empieza alabando ella misma, porque dice que se tiene aquel trillado proverbio que dice que es justo alabarse a sí mismo cuando uno no tiene a nadie que le alabe. Y ella misma pregona sus méritos. Dice que es ella la que dispensa todos los bienes. Se llama también la estulticia, dice ella. Dice, las cosas nos gustan y encontramos en ellas mayor voluptuosidad cuanto más peregrinas son. Y si alguien cree que esto no basta para aparentar, que lo comprende, ríe y aplauda, y ejemplo de las no mueva las orejas, para que los demás vean que lo ha comprendido a la perfección. Dice la locura que ella es muy transparente. Dice la locura que ella no se puede esconder, que se nota, pues, que a diferencia de algunas otras virtudes, bueno, que ella no lo es, pero ella es muy transparente, ella se da a notar. Habla de la sabiduría y cómo, por ejemplo, algunas ciencias o las ciencias que más se acercan a la locura son aquellas ciencias que son más felices. Pero también hace la diferencia entre dos tipos de locura. Aquella locura que llama como nostálgico extravío de la razón y aquella locura que tiene que ver con cuestiones más de ambición, con cuestiones más de apego a la cuestión material. Por ejemplo, hay una parte que es como deliciosa donde dice, la locura, mías son las hierbas, si las hay, mías las oraciones, mía aquella fuente que no solo devuelve la pasada adolescencia, sino que lo que es mejor la conserva perpetuamente. Ay, por cierto, dice que la locura es mujer. La locura también, bueno, aquí es ya Erasmo de Rotterdam, quien en este delicioso libro empieza o aprovecha a darle ahí un refilón de sátira, que bueno, todo el libro es una sátira, de hecho, a todas las, por ejemplo, los escritores, los poetas, los sacerdotes, como, pues su vida sería muy triste, dice Erasmo de Rotterdam, si la locura no les invadiera, ¿no? Y bueno, algunos los deja fuera de su cofradía, la locura, o sea, se deslinda de algunos personajes, por ejemplo, se deslinda de los jugadores, ¿no? Dice que los jugadores, pues que esa locura, es así una locura muy loca, ¿no?, que lleva más bien a la ira, entonces que pertenece más bien a la cofradía de la ira, más que a la de la locura. De algunos otros no se deslinda, por ejemplo, de los comerciantes no se deslinda, de los, bueno, ahí hay un, ahí hay un marcaje personal del señor de Rotterdam contra los religiosos, ¿no?, porque dice, su vida sería muy triste, porque están alejados completamente, porque, pues, desvirtuados completamente de lo que tendrían que hacer, ¿no?, de la calidad. Entonces, pues, eso los hace muy, imagínense, su vida sería muy triste si en realidad hicieran lo que tendrían que hacer, ¿no?, que sería, pues, no sé, ser realmente humanos, hacer trabajos duros, hacer ayunos, y pues realmente no hacen eso. Entonces, la locura es la que les tiene que ahí dar un, una ayudadita para que su vida, esa vida de dispendio, esa vida de privilegio, esa vida, lo está diciendo en 1509, ¿no?, que todavía hoy, pues, pues, vemos que, que nuestra clase religiosa está completamente apartada de esos preceptos divinos, ¿no?, que Cristo no estaría de acuerdo porque, pues, la, pues, no sé, la caridad se ha quedado olvidada. Habla de los príncipes, ¿no?, de los príncipes y les da duro y a la cabeza dice que, bueno, sería muy triste si en la locura todo esto se han alejado de procurar el bien común, ¿no?, y solamente están pensando en cuestiones personales, en dispendio a, con los bienes de quien, de toda la gente del pueblo, ¿no? Entonces, es un libro bien, es un texto, un trabajo bien interesante, es una sátira de principio a fin, él mismo, esto, ya casi al final del texto, dice, si encontráis en mi discurso demasiada petulencia o locuacidad, pensad que quien os ha hablado es la locura, que además es mujer. Veo que esperáis el epílogo, dice Erasmo, pero habrías perdido el juicio si me imaginas que después de haber echado de mi boca semejante fárrago de palabras, me acuerdo de una sola de las que he dicho. Y dice, y él mismo cita un antiguo proverbio, detesto al convidado con memoria, odio al oyente que la tenga, adiós pues, aplaudir, vivir y beber, celebrérrimos iniciados de la locura. Entonces, todo este elogio de la locura, esta sátira en la que aprovecha para manifestar su molestia en contra del statu quo de la gente más poderosa, se convierte también en un texto divertido, en un texto profundo de un estudio del ser humano en toda su complejidad, Marta. Buenas noches, Angélica, ¿cómo estás? Hola, Raúl, bien, gracias. Pues es estupendo que nos hayas traído hoy este texto, porque además nos hace pensar, bueno, yo pienso que va de la mano más adelante con lo que tocaremos al ratito también de respecto a a Simón Bale en la mesa política, pero nos hace pensar en cómo en realidad el abandono de la edad media es la inauguración del pensamiento laico, lo que es el tema de la locura desde la perspectiva no religiosa, desde la perspectiva no fanática, digamos o no, ¿cómo se dice esto? Cuando tienes una... No, 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 es decir, cuando... Es una especie tabú, ¿no? En donde era rechazada, sino utilizarla como una herramienta me hace recordar muchísimo algunos textos del erudito italiano ya como Leopardi, las famosas prosas morales, en donde ocupa justamente algunos de los que podrían considerarse los principales defectos humanos, los hace hablar, y de alguna manera hace un retrato de lo que puede ser críticamente... Bueno, el hombre visto críticamente desde ahí. Yo siento que esta es la perspectiva de Erasmo y fundamentalmente, digamos, la crítica va dirigida hacia la iglesia. Claro que tuvo problemas para ser aceptado este material o este texto en su momento histórico, pero, bueno, pues por primera vez decía yo una moral laica que sin proponerse lo hace una crítica horizontal de los seres humanos, dejando de lado la religiosidad y también ignorando que un poco tiempo después ellos serían los inauguradores de lo que ahora llamamos renacimiento y de la edad moderna dentro del proceso histórico de los hombres para quienes consideran que la historia es algo útil. Pues Erasmo pienso yo que es un hombre de su época y en realidad ellos realmente están adscritos todavía a la vida religiosa medieval y a todas sus jerarquías. Me parece que no son gente que esté exenta, digamos, de estar circunscrita al poder político ni religioso, pero este es un dato que a mí me parece relevante. En particular, el Elogio de la locura, muy en particular este, es un libro que tuvo mucha influencia para la reforma religiosa. Es sabido que él tuvo un fuerte intercambio intelectual con Lutero y también, por ejemplo, la traducción que hizo de los textos del Nuevo Testamento funcionaron para utilizarse lo que después sería la versión protestante de la Biblia inglesa, bueno, del Nuevo Testamento, la King James Bible, la que autoriza a Jacobo primero, que es el sucesor de Isabel. Es toda una época fascinante de la vida humana. Bueno, a mí me encanta, está por un lado Shakespeare, el teatro isabelino, del otro lado los italianos haciendo toda esta obra de pintura, escultores, arquitectos. Sí, es fascinante y, bueno, claro, él está inscrito. Ahora lo podemos reconocer como una de las grandes figuras de ese periodo de la historia. Sí, en un texto, la verdad es que breve, pero muy profundo y, pues, en algunas partes muy directo, ¿no?, y muy claro para un hombre de esa época y bastante franco en lo que estaba viviendo y en lo que estaba enfrentando y que, claro, como muy bien dices, abrió camino a cosas, pues, verdaderamente revolucionarias, a pesar de que él en sí mismo no lo era, ¿no? Pero, pues, todo este... Exacto. Sí, todo este pensamiento es muy franco, es muy... En una época en que estaba muy penado serlo, eso es muy loable. Sí, y además tenías que tener el suficiente talento como para justo poder enfrentar tu pensamiento al del orden establecido y lo que dices. En realidad, muchos podrían suponer que, por ejemplo, Tomás Moore o Erasmo de Rotterdam eran unos súper revoltosos, revolucionarios y gente que estaba contra el poder no era necesariamente así, sino por el contrario, cuando de alguna manera trata este Lutero de apoyarse en sus... Este ser es linda totalmente. Entonces, es muy interesante esto que mencionas también. Sí, hay una parte inclusive donde a la misma locura le da náusea, dice la locura. Yo misma me asusto y me da náuseas del comportamiento de esta gente que puede tener tanto poder y lo tan mal utiliza, ¿no? Entonces, ahí cuando debo entrar en acción para que tengan una vida más llevadera. Entonces, la forma en que lo está manejando y al mismo tiempo está, pues, no sé, cuatruando en mejorar la situación, aunque sea en el mediano o largo plazo, es muy interesante. Muy recomendable este texto para quien no se haya acercado a él. La verdad es que para mí fue muy grato saber que ahora que, bueno, hay varias personas por lo menos dentro de mi círculo cercano que lo han revisado y es un texto que ahí debiéramos tener porque tristemente muchas situaciones que revisé acá y que sabemos siguen sucediendo. Pues, yo, fíjate que no lo puedo disociar de ninguna manera de Utopía de Tomás Moro, además, bueno, que también fueron grandes amigos y me parece que este par de materiales nos hacen percibir con suficiente claridad no solamente cómo ha sido el proceso de la inauguración de la modernidad, acompañado, digamos, de todos estos discursos, descartes por un lado y todo esto, pero cómo no terminan ellos de despegar completamente el pie de lo que fue la jerarquía eclesiástica, pero comienza, digamos, de alguna manera a girar el interés de la reflexión de la filosofía y de la existencia en torno a la figura humana, no necesariamente a la religión y creo que ese ha sido uno de los pasos fundamentales en la vida de, bueno, en la historia de Occidente al menos, de la historia occidental. Así es, Raúl. Y bueno, sí, adelante, perdón, Marta. No, adelante, Raúl. No, bueno, solamente quería rápido, antes de que pasara más tiempo, recordar que hoy tenemos una selección de tracks, perdón que interrumpa así tan exacto, porque si no, luego se nos pasa, que pertenecen al álbum Here Comes el Son, Here Comes el Son, se trata de una excusa más para cantar y bailar al ritmo de los Beatles, pero esta vez en versión de Son Cubano, que es un tributo realmente bueno, vamos a escucharlas un poquito más adelante cuando empecemos con la música. No sé, te me adelantaste, a mí no se me estaba olvidando, pero primero quería despedir a Angie como se debe, y muchísimas gracias, estuvo muy bueno este libro, albedrío Angie, con el espléndido libro de Erasmo de Rotterdam y tu magnífica explicación, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, gracias Marta por dejarme entrar con ustedes en este paseo por las ideas y la locura. Gracias. Al contrario, gracias a ti y pues bueno, hasta la próxima sincronía y nos vamos, como dijo Raúl, con la música que seleccionó nuestra experta en este rubro, Lili Gutiérrez, como bien dijo, Here Comes the Son y la canción que vamos a escuchar es We Can Work It Out en versión son específicamente. Vámonos con música, Raúl. Adelante.